Recordas, tesoro mío, aquellos tiempos Cuando tierna me juraste en que de armar Y la tarde dulce y tibia del verano Nos cubría con su manto tropical Y esas aguas cristalinas del arroyo Jugueteando entretenía tu mirada Y las flores con su encanto te ofrecía Su perfume y su aroma sin igual A tu lado tan dichoso fui mi vida Me sentía atraído por tu amor Hoy recuerdo esos momentos de alegría Tan ardiente como los rayos del sol Esas aguas cristalinas del arroyo Jugueteando entretenía tu mirada Y las flores con su encanto te ofrecía Su perfume y su aroma sin igual Si ese tiempo haya pasado volvería De tus besos gustaría su dulzón Olvidando todo el tiempo tan sufrido Como olvida cuando ama un corazón Y las flores con su encanto te ofrecía Y las flores con su encanto te ofrecía